Se llama Cuadra Pocard de Haces La empezó el señor Manuel Durán Los caballos solo eran de un dueño Expert Nuevo México allá están Son originarios de Chihuahua Y su historia les voy a contar Sin perder en doce carreras El cómico corría muy bien Las de ex y de once que la corrieron De tropiezos solo fueron tres Y corriendo en traques oficiales Más de cincuenta y cinco fue hacer Por su cuenta le siguió adelante Con el diamante negro y el antrax Pasó el tiempo y escriben su historia Y se los vendieron a otra cuadra Como se fueron llegaron nuevos Son cosas que en el ambiente pasan Su hijo Javier fue creciendo Y el cuido se lo aprendió Hijo de tigre pintito Un buen equipo formó Y el prietito el que los monta Juelito el galopador Y el saludo para los hermanos Saúl y Humberto Navarrete Michael Acosta El tatu y el perro Allá en la cuadra pócar de haces ¡Ay, ja! Llegó una Llegó a ligera Pronto se aclimató a la jugada Contra cuadras famosas se topa Fue campeona en el paso en cien yardas Ese mismo día el muchacho alegre Y el de dos dañeros lo ganaba Y el dos Erti con el Bucanas Se han defendido bien con lo bueno La postura que traen en la cuadra Hace que resalte lo ligero Poco a poco ya en las grandes ligas Se han ganado bastante respeto Por allá en el carril los primos El Golden Boy se ha visto correr 701 y la señora Siempre listos los tiene Javier Con el huevo han ganado seguido En sus patas trae mucho poder Tico Durán forma parte Importante en el equipo La confianza de los dueños Es por el trabajo visto En la cuadra Pocardeas es para topar Están listos Música Música ¡Gracias!